Bueno, nos encontramos en la central de Abastos abordando algunas de las unidades del transporte público con la finalidad de conocer la opinión de los choferes de los autobuses y algunos usuarios del transporte público en cuanto a un posible aumento al pasaje debido a los constantes aumentos al combustible en el estado de Oaxaca desde la liberación de sus precios. Vamos a la nota. Ante el incesante aumento del combustible, conductores de camiones del servicio público señalan que es necesario un ajuste al costo del pasaje y mientras que los pasajeros aseguran que este aumento afectaría sus bolsillos, los estudiantes señalan que con el subsidio que reciben, el aumento no sería un golpe a su economía. Que depende del patrón porque no nos baja la cueta y el diésel es de nuestra bolsa. Y pues sí, la verdad sí. ¿Usted les afecta al momento? Sí, exactamente. Creo que sí porque pues muchas familias no están preparadas para un cambio de esta forma, entonces como que ya se acostumbraron a que la economía o que el pasaje esté a 7 pesos, sea normal. ¿A ti te afectaría que eres estudiante de la banca? Realmente soy estudiante, pero realmente pues como estudiante nos dan una ventaja del 50%, entonces a mí no me afectaría, al 100% no me afectaría entonces. Y es que derivado de la liberación de los precios de la gasolina, el 30 de noviembre de 2017, el combustible ha ido aumentando casi cada día, centavo a centavo, por lo que los conductores aseguran que es un golpe directo a ellos, pues independientemente de cualquier aumento, ellos tienen que entregar la cuenta completa y ver reducida su ganancia. A nosotros sí, nos va mal pues, porque como estamos, no tenemos mucho trabajo nosotros. Desde el año pasado los concesionarios y transportistas pedían a la Secretaría de Vialidad y Transporte, SEVITRA, el aumento al transporte, sin embargo no fue autorizado debido a que los concesionarios no cumplieron con algunos compromisos que se hicieron anteriormente, entre ellos el tener las unidades del servicio público en buen estado. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.